¿Qué es el petróleo de la Argentina? La Marca Muerta es una revolución positiva, una revolución energética para la Argentina. La provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, está llena de carteles que dicen acá crece un sueño. Lo que no dicen es que este es un sueño que no se sostiene económicamente y cuyos impactos deberán ser costeados por todos los argentinos. El petróleo y el gas de Vaca Muerta son no convencionales. Para extraerlos de la roca generadora o madre, se utiliza una violenta técnica llamada fracking. La fractura hidráulica, o fracking, es un proceso caro y complejo. Empieza con una perforación vertical que va hasta la llamada roca madre, donde está el gas o el petróleo, a unos 3.000 metros de profundidad. En el camino atraviesa acuíferos. Al llegar a la meta, se prosigue con una perforación horizontal. Las ramas laterales de un pozo pueden tener varios kilómetros. Primero se realizan pequeñas explosiones internas en la perforación horizontal para abrir huecos. Luego, recién se produce la hidrofractura. Este proceso consiste en inyectar agua, millones de litros, en los pozos, con una mezcla de arena y una combinación de productos químicos. Son anticorrosivos, sales y detergentes. Todo se realiza a muy alta presión para expandir los pequeños huecos que habían sido creados con las explosiones. El objetivo, liberar el gas o el petróleo atrapado en la roca. Toda el agua que entra a los pozos debe salir y sale más contaminada de la que entró, con minerales pesados, material radioactivo, químicos e hidrocarburos. Descartarla es un problema. El fracking necesita de mucho movimiento de camiones que cargan equipos pesados. Al pasar, levantan mucho polvo, al igual que cuando se construyen picadas o caminos petroleros. Este cae sobre las plantas y les tapa la respiración. No las deja hacer la fotosíntesis. Así, la actividad está causando un proceso de desertificación severo, acaso irreversible, en un ecosistema que es sumamente frágil. Campo Maripe es el primer sitio donde se hizo fracking en la Argentina en 2013, tras un acuerdo con cláusulas secretas entre YPF y Chevron. Sus habitantes son testigos directos del daño. El polvillo enferma a las plantas, le tapa la respiración de las hojas. Y ellos esas cosas como que no le entienden, como que, no, pero ¿qué le pasa? Yo siempre le explico, ¿qué le pasa? Como si yo usted se para ahí y yo le mande una bolsa de harina encima de su cabeza. ¿Qué va a sentir usted? No va a poder respirar porque le va a tapar las narices, no va a poder respirar. Y bueno, las plantas sienten lo mismo. La vez que hicieron el fracking, toda la parte de arriba se secó como si le hubiesen puesto lavandina a todas esas plantas. En septiembre de 2019, estalló un pozo de YPF, junto a los lagos de los que se abastece la ciudad de Neuquén. Poco después, el da huirca Leo salió a pastorear a sus animales. Cuando se prendió juego el pozo, se me irritó la vista. Y en la mañana no podía ni ver porque se me pegaba la vista. El pozo de YPF ardió durante semanas. Tuvo que venir una brigada especial de los Estados Unidos a apagarlo. Se liberó una gran cantidad de gases tóxicos. Y el desastre no solo impactó en el cuerpo de Elda y el de sus vecinos, sino también en lugares lejanos como la ciudad de Neuquén. El pozo estaba muy cerca del lago. Entonces, esa quema incompleta que se daba al aire, descantaba en un momento y caía dentro del lago, que era el lago que estaba cerca del lago Barreales. Y es el lago que está comunicado con el lago Marimenuco, que le da agua potable a toda la provincia, a toda la ciudad de Neuquén. El Estado argentino no estudió el impacto del accidente en los lagos, a pesar del daño que pudo haber causado en la salud de los neuquinos. Para las poblaciones que toman agua de pozo o de los ríos, el fracking también es un problema. El fracking requiere todo un gran guiso de elementos químicos que no utilizaba la explotación más tradicional. Entonces, cuando inyectan millones de litros de agua y parte de esos millones de litros de agua vuelven a la superficie, vuelven con toda esa contaminación, que es mucho más dañina y de carácter irreversible. Porque la contaminación con metales pesados no tiene cura. Las plantas de tratamiento de las aguas residuales empleadas para el fracking son muy poco eficientes. Uno de los lugares donde se procesan es la empresa Triter, a 5 kilómetros de la ciudad de Añelo, conocido como la punta de acceso a Vaca Muerta. Grandes pilas de barros contaminados están al aire libre. Y queman de noche y todo el viento que hay acá reivindante lleva las nubes de gases tóxicos hacia el pueblo. Y el año pasado murieron nenes de leucemia, una leucemia fulminante. Cuando eso acá en Añelo no se vio nunca. Sausal Bonito es un pueblo que solo tiene una calle principal. Esta no era una zona sísmica. Todo cambió con la llegada del fracking. Fue en noviembre de 2015, cuando se registró el primer temblor. Fue de 3,2 grados en la escala de Richter. Nadie sabía lo que estaba pasando. El tema son los niños. Son los niños, ellos sí se asustan. Si es fuerte, ellos ya saben que tienen que salir de la casa. Bueno, llanto, desesperación, porque en el momento no sabes qué hacer. Los vecinos se enteran de la intensidad gracias a la Organización Sismología Chile. El gobierno argentino les retasea esa información. Han tenido movimientos de hasta 5 puntos en la escala Richter. Todos tienen casas con rajaduras. Una de las cosas que puede estar ocurriendo puede ser la reacción directa de la estructura geológica a la explosión generada por la hidrofractura. Y lo otro que puede estar ocurriendo es una modificación de la dinámica específica del subsuelo de la estructura geológica por la lubricación que producirían esos pozos humideros que están metiendo todo el agua debajo. Se realizan venteos para probar la presión de los pozos o para quemar producción excedente que no puede despacharse por los gasoductos. Cuando la llama es negra es porque se produce un proceso de combustión incompleta, una mezcla cancerígena. Nadie controla. Lo que se libera son gases de efecto invernadero que capturan el calor del sol y aumentan la temperatura terrestre. En definitiva, causan cambio climático. Pero la contaminación no es solo lo que se ve. También hay gases invisibles. Para denunciar el fenómeno, en 2018, la organización estadounidense Earthworks viajó a Vaca Muerta con una cámara infrarroja que puede registrar todos esos contaminantes que pasan desapercibidos al ojo humano. Pero son perniciosos, tanto para la salud como para la atmósfera. El metano, que como aquí se ve, se fuga en gran cantidad, es un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Para hacer todo esto, el Estado argentino invirtió casi 10.000 millones de dólares desde 2013 en forma de subsidios. Hoy, la Argentina sigue subsidiando a Vaca Muerta a pesar de que muchos países le están cerrando las puertas al fracking y de que este negocio está demostrando no ser rentable. A ello se suma que desde 2013 a la fecha la población argentina no hizo sino volverse más pobre. Al final, Vaca Muerta no es una fábrica de dólares como muchos quieren creer. Es una máquina de absorber subsidios y de crear contaminación con la que no solo nosotros tendremos que lidiar, sino también las generaciones próximas. este es el sueño que crece.